La palabra es la señora diputada Karina Banfi. Gracias, señor Presidente. Hoy estamos debatiendo una ley que tendrá dos resultados. Despenalizar a la mujer y legalizar la práctica sanitaria para insertarla en la salud pública. ¿Qué es lo que queremos conseguir con esto? Con la despenalización queremos que las mujeres recuperen su libertad que hoy está condicionada por el Código Penal. Y con la legalización queremos que las mujeres tengan un sistema de salud sexual y reproductiva que las contenga con un Estado presente. Hoy las mujeres mueren y lo saben. Sabemos que podemos perder la vida y también la libertad. Señor Presidente, este proyecto habla de derechos de las mujeres. Este proyecto habla de ampliar los derechos de las mujeres. Nunca nadie puede arrepentirse de ampliar derechos. Nadie puede ver amenazada su carrera política por ampliar derechos. Ahora bien, no estamos debatiendo hoy cuándo comienza la vida o cuándo se es persona o si hay vida humana. Aprendimos en los más de 700 especialistas que pasaron en las audiencias que la vida humana es una evolución. E insisto, este proyecto no trata de eso. ¿Y saben por qué? Porque si fuera así, pedirían derogar el artículo 86 del Código Penal. Y si fuera así, pedirían derogar la ley de fertilización asistida porque los embriones congelados por decisión de la madre pueden ser desechados. Pero no es así. En la primera, en la segunda, se respeta la decisión de la madre. Y en la primera, nos meten presas. En cambio, presentaron un proyecto de rechazo. ¿Qué significa esto? Nada. Que sigue todo igual. Que no resolvemos el problema que tenemos hace 100 años. Señor Presidente, aquí está la contradicción producto de la interpelación que les produce las dudas de este tema. Este dilema de valores y en especial es de roles entre los hombres y las mujeres. Esos roles que esta ley se cuestionan y se resignifican. Con esta ley estamos hablando de un nuevo concepto. La maternidad elegida. La maternidad no es una obligación para las mujeres. Es una opción. Por eso necesitamos poner orden en esto. No queremos más mujeres amenazadas de muerte. No queremos más mujeres amenazadas en su libertad personal. Queremos mujeres que puedan elegir libremente. Escuchar argumentos de los varones que van a votar en contra porque no están incluidos en la decisión de la práctica del aborto. Miren, señores, el Estado no se puede meter en la vida de sus parejas. Eso es parte de sus vidas privadas. Ahora bien, pueden enojarse, pueden pelearse, pueden separarse, pueden odiar a esa mujer toda la vida. Lo que no pueden hacer, señores, es pedirle al Estado que las meta a presa porque no quiere esa mujer tener un hijo de ustedes. Señor Presidente, siento una profunda admiración por cada mujer que está acá afuera. Las mujeres de la campaña, las chicas de los colegios, las profesionales, las autoras, las escritoras, las actrices, todas las que están aquí afuera, acá no más. Hace rato que estuvimos. Está llena la calle, vayan. Me supera saber que tengo la responsabilidad de representarlas hoy. Están esperando de nosotros que seamos su voz, que las defendamos y las protejamos. A ellas les quiero decir que son mi credo. A ellas les quiero decir que no me da miedo los sacrificios que tengo que hacer para defenderlas. A ellas les quiero decir que todos los que vamos a votar a favor no queremos salvarnos, no queremos estar cómodos en nuestra carrera política. Solo queremos salvarlas a ellas. Gracias. Gracias, señora diputada.